Esta sesión no la voy a empezar sin llamarla a mi hermano. ¡Don, don, don! ¡Báctel! ¡Llegó papá! ¿Ustedes quieren perreo de San Dumbioso ahora? ¡Don, don! ¡Puerto Rico! ¡Tú me dices papá! ¡Estamos ready para darle a San Dunga! ¡Maestro! ¡Don, Don, Daddy Young y yo! ¡No fuimos mal! ¡Ven a la miga tagante sin miedo! ¡La que conmigo abuelo! ¡Loca con el rebuleo! ¡No fuimos mal! 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 Oye, y celebrando por ustedes que son mi público y son los que me tienen donde yo estoy, ¿ok? El Cangri. Tom, el Tom. La perfecta combinación. Aguanta. Esto es lo que hay. La chale. ¿Dónde tra? ¿Dónde tra? ¿Dónde tra? Tra. 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 Oye, yo le voy a decir a Don Omar unas palabras, caballero, usted no se tiene que cambiar el nombre porque usted pasó las 100,000 copias, caballero. Sí, señor. Gracias a Puerto Rico. Gracias a Puerto Rico. El Tom, Tom, Don Omar pa. Eso es así.